Este fin de semana estaremos jugando el 13º torneo argentino de trios, categoría sub-15. Se jugará viernes y sábado en la ciudad de Morteros, en los 5 clubes que pertenecen a la asociación, Barrio Norte, Tiro, Nueve, San Jorge y San Pedro. Participan 10 provincias, Capital Federal y 5 asociaciones invitadas, 16 equipos en total. 96 participantes para ser más exactos, más invitados y demás, familiares y todo que lo siguen a las delegaciones. Las zonas se van a jugar en Barrio Norte, San Jorge y San Pedro. Después clasifican 8, van a 9 y semifinal y final en el Tiro Federal. Viernes empieza tipo 13 y 45, 14 horas, las zonas, dos partidos. A la noche es la escena de bienvenida en el Club Tiro Federal. Y al otro día sábado se definen las zonas de la mañana. A tipo 13 horas están jugando los cuartos de final en el 9 de julio, los 8 clasificados. Tipo 4 de la tarde semifinales y seguido finales en Tiro Federal. Cabe aclarar que en la tarde del viernes, tipo 7 de la tarde, que terminan los dos partidos, se va a hacer una exhibición que se le dice Tiro de Precisión, donde están todos los bochadores de las delegaciones en Tiro Federal. Terminado eso, que más o menos 21 horas, 21 y 30, se pasa al salón contiguo, donde se hace la cena de bienvenida a las 22 horas, y ahí se le da la cena a todas las delegaciones. ¿Qué significa obviamente para la asociación, para morteros, también sostener en el tiempo este tipo de torneos y delegaciones de todo el país que van a estar presentes? Y para la asociación, para morteros y la región es un orgullo, primero que nos den la posibilidad de organizarlo. Un compromiso asumido, pero con gran gusto y honor. Mucho trabajo, mucho esfuerzo. Acá hay mucha gente comprometida trabajando. Los clubes, gente de la asociación. Hay que agradecerle obviamente a toda la gente que colabora de una forma u otra. Los comercios, la parte, digamos, política que también aporta lo suyo, para poder organizarlo. Porque la verdad que el evento es muy grande, es algo nacional. Uno no tiene la magnitud porque hace varios años que no se organiza algo nacional en Morteros. Pero bueno, nos van a visitar de todo el país. Para todo, gente, familia, chicos, adultos, mujeres, todo el que quiera asistir puede llegarse a los clubes. Como ya les dije, viernes por la tarde en San Jorge, Barrio Norte y San Pedro. Eso es viernes por la tarde. Viernes a la noche, Tiro Federal. Sábado a la mañana, San Jorge y San Pedro. Al mediodía del sábado, 9 de julio. Y sábado por la tarde, finales en Tiro Federal. Los esperamos. Ahí sí que hay que tratar de hacer las cosas lo mejor posible.